Ya están las librerías, el regreso del catón, la nueva novela de Matilde Asensi. Esta obra le ha costado tres años de trabajo y en ella continúan las aventuras de los protagonistas de su libro más vendido, El último catón. Las redes sociales, según nos ha confesado la escritora, han tenido mucho que ver en esta vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y así hasta seis millones de ejemplares vendidos de El último catón. Seis millones de razones por las que Matilde Asensi, hace tres años, decidió documentarse ampliamente, sentarse de nuevo delante de su ordenador y escribir el regreso del catón. Los culpables tienen nombre y apellidos, son la gente, la gente pedía que el catón volviera. No os podéis imaginar, a través de Twitter y Facebook, la cantidad de peticiones que llegaban para que continuara aquella historia. Una historia en la que viajamos desde Mongolia, la India, Estambul o la Ruta de la Seda. De nuevo, aventuras, arqueología e historia con el mismo trío protagonista, aunque... Bueno, han cambiado las circunstancias, han pasado 15 años. Y ahora tratan de encontrar los restos de Jesús de Nazaret. Y aunque Jesús dijo, la verdad os hará libres, como la verdad la escriben los vencedores, la verdad no nos hace libres, nos hace libres la duda. Planes ocultos de la iglesia, sociedades secretas, apasionantes escenarios y peripecias, un cóctel muy apetecible para adaptarlo al cine, ¿no? Me encantaría, pero es carísimo, es carísimo. Y para una autora con más de 20 millones de libros vendidos, no habrá dos catones y tres... No tengo ni idea, no puedo decir que no la habrá, pero en principio no me comprometo. Fin de la cuenta atrás, el regreso del catón ya está a la venta para su disfrute y lectura. Como es bien sabido, la historia la escriben los vencedores. Y los vencedores, con el tiempo, adquieren el poder de obligarnos a creer...